Ok, aquí estamos hablando con sus compas de Generación Sierra, allá frente, aquí estamos en las cámaras de compa Paco Vamos a echar un corrito viejito pero bonito, se llama Aleme Grande, compa chino, hija, ese viejón Llegaban a una culiacán y se internan en la sierra Sus cabanas, Aleme Grande, andan detrás de esa piedra Y los perros adiestrados nos dan con su madriguera ¿A cómo no han hostigado a quien le dijo el corrido? Siempre recordar el nombre de su compadre querido Se ha provocado un coraje por lo de Amado Carrillo Siempre que se llega el triunfo detrás se viene la envidia Y el M llegó a la meta y por eso se le hostía Quiso el gobierno apresarlo y le volvió cojo de hormiga Y el M llegó a la meta y por eso se le hostía Quiso el gobierno apresarlo y le volvió cojo de hormiga Polmenas tan afumadas que no temen al peligro Saludo a mi compa cuatro, el mejor de sus amigos Como hombre muere en la raya o en el filo de un cochillo Esta te fue mi cuna y lo que traigo es ganancia Al cabo mundo ahí te quedas, para mí no hay esperanza Con ese cuerno de disco cayó el cuenco por mi raza ¡Gracias! 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 ¡Gracias!